¡Hola, hola! Pues hoy nos encontramos en una nueva tienda para el canal y se llama Kira Boutique y aquí es donde es el vestido que me puse que está súper bonito y bueno les cuento que ellos están en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a sábado aquí puedes comprar por menudeo mayoreo por paquete menudeo te sube 10 pesitos el mayor es a partir de tres piezas va que va los envíos son a partir de dos mil pesos como ahora sí con un tip para que les convenga lo que es el envío estamos en leona vicario número 50 g así que quédense a ver ese recorrido porque la tienda está súper bonita hay tallas ropa en tendencia y bueno recuerda que es el leona vicario número 50 para que vayas a visitarlos y no olvides mencionar el canal cuéntanos que nos vas a mostrar estos me dicen que son de oferta no así es que tenemos puertas desde los 130 que vendría siendo el vestido de una talla y de 140 con gran variedad de colores ajá y estos son un y talla un y talla a qué talla abarcarán más o menos máxima la talla que te da así máximo vendría siendo una 34 36 todo vestido bien ajustable este puede ser del busto ajá y tenemos tenemos uno que se ajusta de la espalda 5 colores que ven siendo marino beige negro rosa y blanco en 140 140 esas ofertas son hasta agotar existencias si está agotar existencias ok ese es el duro que te comento el de 130 que vendría siendo ajustable de la parte de atrás de la espalda igual en 5 colores distintos de aquí se ajusta lo mismo 34 36 a buena talla si dan ok ok igual en 5 colores distintos que vendría siendo lo que es este rosa ok amarillo azul marino azul marino azul marino blanco y color rila y eso tiene un costo de 130 pesos de 130 pesos a partir de una pieza ajá también hay que hacer lo tenemos un poquito más de vestido este es uno de los vestidos más económicos que manejamos y es un vestido de ligra que tiene un costo de 100 pesos de mayoreo por lo regular esos que tienen razón te dan como hasta la 36 hasta la 36 este da un poquito más de la 36 ya que el material es ligra ajá estira todavía más estira todavía muchísimo más ok como si ese si da hasta 1 a 38 hasta 1 a 38 ok el mayor lo manejamos a partir de 3 piezas iguales o diferentes también contamos con precio del paquete ajá el paquete por ejemplo en este caso de este vestido el paquete viene siendo de 12 piezas ah ok son 6 colores distintos ajá ven si dan 2 piezas por color ok otra prometo si me termino un color pero me quedan 5 ajá lo que es este azul con beige ajá gris con rojo ajá verde con café y gris ajá el azul con rosa ajá y ese tono de rosa así con naranja ok y cuánto nos dijiste en 100 pesos de mayoreo 90 por paquete 110 por pieza ok está perfecto ajá ya aquí esos son de 180 ya vendría el chino que es un poquito más caro ajá ya estos modelos ya se manejan por tallas ok en este caso este modelo viene chico, mediano y grande en 4 colores distintos ok la grande nos da hasta igual a 36 en este es un poquito más reducido 34 34 ajá por ejemplo ese sería el grande el grande ok 1.34 1.34 este viene así igual el paquete viene de 12 piezas ajá si en algún caso la clienta o la persona menor que sea de 12 piezas se lo ajustamos a 10 a 10 ok ellas escogen las cosas que quieren dejar o las tallas y se les da el precio ok muy bien y este ya cambia el precio porque es otro tipo de tela es otro tipo de tela es muy distinto si si se ve ok para que veas el tamaño ajá y ese es otro modelo es otro modelo también ese está descubierto en la parte de atrás verdad la parte de atrás igual te lo muestro ajá este viene así ajá descubierto en la parte de atrás ajá igual este 180 de mayoreo ajá ok y igual en 5 colores distintos ok muy bien el azul ajá blanco con azul ajá rosa ok coral ajá y negro ok están bien bonitos están muy bonitos es ropa nacional o de importación es ropa de importación ah ok todo lo que manejamos es importación muy bien ajá y este es otro modelo también es otro modelo igual es uno de los que más vendidos en esta temporada ajá lo tenemos en 200 de mayoreo ajá 190 por porquete ok es vestido de estraple ok se ajusta del cuello ajá y viene así ok en distintos colores que vendrán siendo lo que es verde ajá naranja ajá lila ajá y azul ok igual chico mediano grande y extra grande en este modelo ok ajá ay ese está precioso esos modelos este modelo ajá este es un vestido con bordados y tenemos varios bordados distintos que los manejamos ajá ok unos tienen bordado en la falda y otros en la parte de arriba son diferentes ok este lo tenemos en 170 de mayoreo ajá 160 por paquete ajá y le damos para su paquete ok este dije tallas y colores este vendría siendo talla chico mediano y grande extra grande ok la chica mediana te viene dando una 34 y la grande te viene dando una 36 38 ok muy bien este es muy bonito chico igual en cinco colores ajá ok y aquí pasamos con un poquito creo que son los blusones o también tipo vestido un poquito más largo manejamos ahorita por el momento estos tres modelos estamos por recibir más con más estampados lo tenemos así ok ok ya con letras blancas que llega dior cada cuando les llega nuevo cada 15 días cada 8 días estamos recibiendo mercancía nueva ok muy bien muy bien ok y este cuánto nos dijiste este está en 160 de mayoreo 150 por paquete ajá y me comentas que por ejemplo si nada más quieren una pieza nada más sube 10 pesos sube 10 pesos por pieza hasta 10 es mucho es poquito si ok vale mira esos cuatro modelos estos tres modelos ajá los manejamos en cuatro colores ah ok una una talla que te gastan a 36 38 aproximadamente tiene bastante amplio muy bien cada modelo tiene cuatro colores como te comento blanco ok negro blanco ajá kaki ok y rosa ok en cualquier modelo muy bien ya sea así con el de B letras blancas o con el estampado de dior ok también manejamos varios vestidos por el momento ya no tenemos pero si vuelve a llegar o está por llegar ajá vestido así de este tipo de material o vestido de lápiz como le llaman y ese estira también un poco estira bastante ajá este tenemos en existencia y lo tenemos en 170 mayoreo ajá 160 por paquete ajá este son ocho colores distintos entre ellos viene lo que es gris negro ajá fuchsia lila azul azul y el palo de rosas que tengo exhibido ok ese si da también hasta una 36 38 hasta una 36 y 38 si porque estira mucho están por llegar 3 o 4 modelos más de este tipo de vestido con otros grabados o otros accesorios ok muy bien también trabajamos con el palapso ah ok ajá ese ya lo tenemos en oferta ya que se terminó ajá ya piden cosas para un poquito más grandes si si claro si esto lo tenemos en de se puede decir que estas son únicas piezas de este modelo únicas piezas de este modelo ok muy bien en chico mediano o grande extra grande ajá en rosa ajá rojo ajá ajá blanco y azul marino ajá también manejamos lo que son blusones 170 ajá 170 de oferta ajá tengo este tipo de blusón así de medio abstractos o no sé cómo decirlo ajá lo tenemos en 140 de mayoreo 130 por paquete ok este también viene en viene por tallas chico mediano y grande extra grande ok muy bien en combinaciones de colores muy distintas ajá aproximadamente son 6-7 combinaciones de colores distintas ok muy bien así ajá por ejemplo se pueden medir encima o no este sí ok contamos con esa no contamos con probador pero pero se lo puede medir encima pero se lo puede medir encima ok muy bien muy bien igual bueno trabajamos en lo que es la temporada de calor con un poco de blusa o pantalón ajá también trabajamos falda y trabajamos short ajá tengo blusas de los de los 130 hasta los 150 a 160 ok ok por ejemplo esto es así con piedras y todo eso 140 es de los ositos mientras siendo unita ya ok ese es su modelo llega en 6-7 estampados distintos en 8 colores distintos también ok muy bien y esas son las faldas este largas es pantalón ah es pantalón pantalón de manta ajá tengo de trabajamos lo que es el pantalón de de pierna ancha ah ok y que era falda y también trabajamos pantalón de pierna angosta o recto ah ok en este caso te lo muestro permíteme si claro miren chicas yo pensé que era falda y es este pantalón y lo padre es que tiene resorte eso del resorte ya también les ayuda mucho a lo que es las tallas y este vendría siendo el pantalón de el pantalón recto ajá ok y estas a que talla darán el pantalón recto el de resorte si estiramos pantalón recto te da hasta una 36 y el pantalón este de pierna ancha como es una tela distinta que no estira tanto ajá nos da una 34 ah ok muy bien y que precios 85 el de el recto de recto 90 de mayoreo el ok de pierna ancha ok muy bien muy bien y de este lado ya vemos lo que son ensambles suetercitos no si estos si son de unita o también por tallos esto si esto todo es unita ya ok de hecho técnicamente nosotros trabajamos todo el año el suéter ah ok lo que es temporada de semana santa y 10 de mayo es cuando metemos blusa vestido y cosas por el estilo ajá pero nosotros trabajamos todo el año suéter ah ya sea ensamble ya sea este suéter corto suéter de ajá suéter de tortuga suéter básico lo trabajamos todo el año ajá yo creo 160 ok y veo que de un modelo tienes también varios tonos verdad de un solo modelo hay varios tonalidades son 8 o 9 colores ok muy bien depende la marca que es el ensamble ajá porque hay marcas que vienen con 6 o 7 colores y hay unas que vienen con 8 o 9 ajá y así es como así en chaleco el ensamble así de chaleco el ensamble de chaleco lo tenemos en 180 de mayoreo también ajá que vendría siendo el más caro vendría siendo ese junto con el de 190 ah ok y el más barato que trabajamos vendría siendo el de 140 que vendría siendo el como este ah ok ajá este vendría siendo un chaleco de 140 de mayoreo ah ok ajá 150 por pieza 130 por paquete ok muy bien ok este sale un poquito más grueso es un poquito más grueso pero el precio no sube mucho este modelo que ya es así a pesar de que es más grueso está en 150 de mayoreo ah sí no sube tanto ok ajá este ah sí es como un maxi chaleco maxi chaleco maxi suéter también lo trabajo en maxi suéter ah ok el chaleco lo tengo en 150 de mayoreo y el maxi suéter ok el maxi suéter el maxi suéter ahorita nos dicen el precio del maxi suéter chicas jejeje jejeje y el maxi suéter lo tenemos en 170 de mayoreo ok igual es la misma marca en distintos colores ok muy bien el huesos te vienen dando una talla de una 36 este 38 aproximadamente sí hasta una 38 porque eso sí esa tela estira muchísimo y aparte es abierto es lo que nos ayuda bastante en ese aspecto ajá que como es abierto nos falta nos podemos cerrarlo ok y bueno en la parte de arriba tiene suétercitos sí tenemos un poco de chamarra ajá tenemos lo que es este suéter abierto con broche en lo que es la parte del busto ajá como de estos dos no? de estos dos ajá ajá de estos modelos llegamos a trabajar hasta 6-7 modelos ajá 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 ahorita realmente apenas estamos trayendo mercancía porque porque somos nuevos ajá porque llevamos unos días aquí unas semanas entonces es lo que igual queremos igual como que ayudarnos en ese aspecto tenemos chamarritas ajá o sea las tenemos en 180 de mayoreo ok 170 por paquete ajá trabajamos también lo que es suéter de botón ajá eso lo tenemos en 140 de mayoreo ajá tenemos este suéter así igual con simulación de botón también 140 de mayoreo ajá y aquí viene como que lo más barato o en este caso un poco de suéter más básico muy económico que lo tendremos en 0-110 ajá estos son 140 ajá estos dos también de aquí atrás en 110 ajá ok son suéteres que trabajamos todo el año ya sea de cuello alto ajá o también aquí tenemos lo que es este cuello B ay miren cuello B ajá por el mismo precio o cambia? este no cambia el precio ok cuello redondo ok y básico de botón ajá ok entonces tiene esto como que todos los modelos que se usan ok cuello B y cuello redondo lo tenemos en un precio de 90 de mayoreo 85 por paquete ajá y el básico de botón lo tenemos en el 85 mayoreo 80 por docena la docena ustedes escogen los colores ok muy bien ajá ya contamos en el básico con colores negro, blanco, rojo, marino, vino, lila, gris de colores neón y también colores pastel ok ajá son este más de 40 colores distintos en el básico de botón ok y de este lado otro este es otro ya como que otro tipo de material otro tipo de material exactamente ya me siento como que este es un poquito más calentito ajá esto es una tela llamada chenil ajá ajá y de ese es un poquito más calientito y un poquito más suave ajá en mucho respecto a esto lo tenemos en 160 mayoreo ajá 150 por paquete ajá y ahora aquí usamos esto como tipo lana no sé como se llame esta tela ajá lo que me dicen estos tres modelos ok tenemos de los 130 ajá que me dicen como este 150 mayoreo ajá y 160 el de botón de flor ajá igual todo en colores distintos en este modelo tenemos este que es uno de los que más vendemos ajá tenemos lo que es rosa ajá arena vino ajá morado moradito ajá verde negro ajá fuchsia ajá gris y hueso un buen de colores cuatro seis ocho nueve diez paquete de uno por color una pieza por color ok ese es más delgato ya es un poco más delgado pero lo tenemos igual en 160 mayoreo ya que en este modelo ajá la manga bien abierta un suéter de manga abierta con pompón y perla ajá ok ok ajá ajá mira ajá para la gente que le guste si está abierto igual para el calor es una buena opción sí 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 ya que no está tan grueso no podamos estar delgado y también un montón de tonos verdad un montón de tonos exactamente desde el chedrón negro básico este rosa gris verde bandera y verde militar y mostaza ok ajá este es lo mismo es la misma marca que este modelo va bien abierto de lo que es la manga ajá trae un poco de encaje en las mangas ajá igual en 160 mayoreo vendría siendo todo esto que manejamos así abierto de aquí ajá y con encaje en el pecho ajá es lo que manejamos en ese precio 160 mayoreo ajá 150 por paquete ok muy bien ahí está y este tiene como este tiene encaje en toda la parte que es la ajá y piedra ajá ya vendría siendo abierto como por el mismo precio que te digo 160 mayoreo ajá ok ajá este es otro modelo igual con encaje otro modelo también con encaje en la mano ajá ajá vendría siendo así ajá igual mismo precio igual mismo precio ok van cambiando los precios o este por el momento hasta acá desde esto mismo 160 mayoreo ajá y estos de acá estos ya son de 150 de mayoreo ajá hola ya están aquí ajá unos sin piedras también lo trabajamos ajá 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 muy bien esos también dan hasta 1,36 no? ese es decirme 36 ajá pero muy muy apretado ajá así sino bien 1,34 ajá ok estas son ofertas de 50 ajá toda esta blusa se llena del diario hay modelos nuevos diario y semana con semana se va cambiando la oferta ajá ok muy bien o sea estas blusas de 50 ajá por el momento como te comento se acabó pero ya de mañana temprano ya hay otros modelos hay más modelos exactamente ajá ajá ponemos ofertas de los 130 que vendría siendo suéter ajá y algunas blusas ajá ok ok y de este lado son ofertas de 160 pesos también blusón ok o algo de ensamble ajá ok ahora sí que necesitan meterle mano y buscar a ver si encuentran alguna talla este que necesiten pero bueno entonces ya saben aquí estamos en la calle Leona Vicario 50G entre Lecumberri y Miguel Alemán ok estamos en frente de Plaza de las Estrellas ok sí sí y es Kari Kira Kira ok Kira y me dices que no tienes redes sociales no pues no tenemos redes sociales pero se pueden guiar por el vídeo si a ustedes les gustó algo quieren pedir algo pueden tomar captura de pantalla y en la descripción yo les voy a dejar los números de contacto por si a ustedes les gustó algo quieren hacer un pedido así para que sea mucho más fácil para ustedes y para ellos entonces miren les voy a enseñar acá afuera para que ustedes se den referencia estamos muy cerquita de la plaza de las estrellas miren ahí está se ve muy fácilmente entonces recuerden que es Leona Vicario número 50 así que bueno pues espero que les haya gustado este recorrido no olviden mencionar mi canal y la verdad que miren los outfits que ustedes pueden hacer con estos ensambles con estos vestiditos de verdad que muy bonita ropa así que bueno pues déjame la en los comentarios que te pareció esta es una nueva tienda para el canal aquí es donde compré el vestidito que está divino hermoso y bueno estos fíjense que estaban baratos porque aquí los tienen en 170 en oferta chicas y se me hizo muy buen precio porque yo los he visto más caros ahora sí me despido y les mando muchos muchos besos bye bye